...concepto inicial, al final tampoco crees que hay tanta literatura y metodologías sobre cómo gestionar un clúster, o sea, es un poco lo que vas aprendiendo. Yo pensaba que la innovación es básica en un clúster, pero el problema es que no todos los clústers somos iguales. Entonces, en automoción, ¿qué ocurre? Que es muy difícil que el fabricante de tubos de escape colabore con un fabricante de rodamientos a la hora de hacer un proyecto de IMAXD en nuestro sector. Pero sí que es más fácil que en el sector de salud o en el agroalimentario varias empresas colaboren en un proyecto de IMAXD concreto. Entonces, sí que se generan muchos proyectos. No en un clúster de automoción, pero sí que es un muy buen generador de proyectos de innovación. Y luego, otra de las cosas que también hemos cambiado es que al principio, quizás porque éramos pocos, con 14 empresas, buscábamos proyectos transversales. Es decir, venga, este proyecto para que se beneficien todas las empresas. Es que ya con 50 es casi imposible. Y es que no tiene que ser... El clúster tiene que tener proyectos transversales que agrupen demanda, por ejemplo, en formación. Y de esa que es un curso de formación que te sirva para todos los socios. Pero también tienes que trabajar en proyectos individuos para una empresa. Y ahora tenemos una empresa multinacional que quiere montar un centro de IMAXD en Aragón, en una tecnología concreta. Es un proyecto individual, pero evidentemente, si lo podemos conseguir convencer a los americanos, va mejor a la competitividad y, sobre todo, esa empresa pueda permanecer mucho más tiempo en Aragón. Entonces, antes parecía que huíamos de los proyectos individuales y era, no. Entonces, puede ser que haya proyectos de IMAXD específicos en empresas de manera individual, donde nosotros un poco intentamos acercarles a los centros de investigación que conocemos para que puedan ser partners, acercarles la financiación y luego, evidentemente, darles nuestra visión, desde el punto de vista estratégico, sobre el posible éxito o no, que, evidentemente, a nivel estratégico, ellos conocen perfectamente cómo se está moviendo el sector. Pero proyectos de IMAXD de nuestros socios hacen cuatro empresas. Valeo, Versa, Alubalsa y Quizaste. Y los demás están en la innovación, o sea, IMAXD, perdón. Los demás realmente, pues, lo que pasa es que todos están intentando dar ese salto y decir, bueno, que ya no solo te fabrico según tu plano, sino que voy a intentarlo y pues he cambiado ya los materiales o te puedo aportar, han ido poco a poco creciendo en esa parte de desarrollo. Y luego también depende mucho de lo M que les pide, que les pide, o sea, viven en el día a día de lo que les piden. Entonces, claro, juntarte para decir, yo me acuerdo que siempre se comentaba con Alubalsa, que fabrica piezas de turbo, pero que si hubiera alguien que hiciera muchas más especies de turbo, podrías vender el turbo entero a la empresa, tendría mucho más valor añadido, ¿no? Pero claro, ellos viven de los chiquititos mil piezas que les están pidiendo, o sea, debería de alguna manera ser la OEM los que les dijeran, oye, te pido esto y júntate con esto es para hacer. Entonces, eso sí que llegarían a colaborar, creo yo. Pero hacerlo de forma espontánea, eso es más complicado por cómo funciona también el sector de automoción, creo yo. Pero por el sector, o sea, ocurre en otro sector. A ver, pues ahí había una pregunta, sí. No, tú, sí, sí. Hola. Oye, me gustaría hacerte dos preguntas. La primera es, ¿qué os diferencia a vosotros de los servicios que puede ofertar una asociación de empresas del sector de la automoción? O de... En general, de cualquier otro sector. Y luego también, ¿qué crees que lleva a las empresas que compiten a juntarse territorialmente? En general, el clúster lleva parejado, lleva implícito el concepto de territorio. ¿Qué les lleva a las empresas que compiten a ponerse al lado un mes de oro? La supervivencia. La supervivencia. No compiten entre ellas, compiten con sus casas matrices, cuando hablo de multinacionales. Es decir, TI Automotive tiene dos plantas en Taoste, una de freno y otra de aire acondicionado. Compite con la planta de Chequia, con la planta de Alemania, para que cuando ganan un proyecto a nivel mundial, la planta donde se localice ese proyecto sean ellos. Entonces, por eso buscan colaborar y buscan tener sinergias con otras empresas que les puedan ayudar a mejorar y a ser más competitivos. Es decir, si tú has puesto en marcha un programa de Lean Manufacturing y has eliminado el despilfarro en un 15% y eso tiene una repercusión en tus costes, si lo puedo aplicar yo, y sé que no lo están aplicando en mis plantas de Chequia de Alemania, igual es la diferencia que me permite ganar un proyecto. Entonces, de ahí surge. Que a los dos años su planta de Chequia también, porque como van copiándose entre ellas, también la aplicará. Bueno, pues habrá que buscar una nueva cosa. Pero claro, si esas plantas solo se comparan entre ellas, la muestra es más pequeña. Si tú comparas con otras 40, puedes ir sacando igual, generando más ideas. Entonces, yo creo que eso es lo que lleva a juntarse a las empresas. ¿Y qué nos diferencia de una asociación empresarial al uso? Yo creo que la focalización, pero parto más quizás de un tema, de una definición. No existe una asociación del sector automóvil. Uno de los problemas que había es que las empresas de automoción tenían... O estaban en metal, o estaban en plástico, o en servicios afines... Hablo a nivel laboral. Distintos convenios, distintos problemas. Entonces, nadie... Y en el sector metal están, gestan, es una multinacional nacional con 6.000 millones de facturación. Y están los joyeros y los fontaneros. Y hablo de una asociación empresarial donde están hablando de los convenios colectivos, de los salarios y demás. ¿Qué tiene que ver una empresa industrial con esa asociación? Yo creo que realmente el problema es que tenemos unos sistemas muy obsoletos que no reflejan la realidad de nuestra economía. Entonces, las empresas que dicen, es que no me veo con donde estoy, según mi CENAE. Me veo con estas empresas que tienen mis mismos problemas. O sea, que todos los años tengo que bajar el 3% mi precio. Que estoy compitiendo con mis plantas en Europa. Que tengo que lanzar nuevos proyectos. Que necesito 65 millones de inversiones. Entonces, eso es un poco lo que genera ese germen, donde no se han visto que las asociaciones empresariales les atendieran. Y luego, la focalización. Es decir, nosotros somos 46. ¿Cuántas empresas puede haber en el sector metal en Aragón? 2.000, 3.000, 4.000. Entonces, cualquier iniciativa que se ponga en marcha desde una asociación empresarial será de mínimo común múltiplo. Pero nosotros vamos a máximos. Los que ven que somos menos. Entonces, intentamos hacer proyectos de mucho más impacto. ¿Cómo vamos a conseguir coordinar la participación en una feria de subcontralación de 200 empresas? Que nosotros vamos 6, 7. Entonces, yo creo que eso es un poco lo que nos ha separado. Y que estamos muy volcados en el retorno de las cuotas. Es decir, soy miembro de una asociación empresarial y ¿en qué me beneficio? Yo te puedo decir en qué te beneficias de ser miembro del clúster. O sea, por lo pronto, desde la financiación especial con el Banco de Santander hasta tener un seguro para todos los trabajadores, hasta proyectos donde estamos abriendo puertas de nuevos posibles clientes, ayudándote a conseguir financiación para tus proyectos de I+. Entonces, es ese cambio que yo creo que ha tenido el sistema económico donde por eso, creo, en eso reside el éxito de los clústers. Es que estamos muy focalizados a que haya un retorno para nuestros socios. Y no nos metemos, por ejemplo, en temas de negociación colectiva. Nosotros esos temas los tenemos apartados. Nos vamos a buscar proyectos que sean rentables para nuestras empresas. No sé si te he respondido a tu pregunta. ¿Sí o no? Porque, sí, bueno. Pero la matemática jurídica vuestra es... Es una asociación sin ánimo de lucro. Es una asociación sin ánimo de lucro. Quiero decir que el término clúster y luego ponerle el apellido, pues no... A mí me echaría un poco. Sí, pero no existe una asociación de automoción. Ya, pero hay que decir que la realidad económica que muy bien has dicho dos veces, es muy anterior al nacimiento de esta asociación. Exacto. Nosotros simplemente somos un instrumento que lo que buscamos es que dentro de 10 años... Una asociación de servicios a los socios. Claro, pero que dentro de 10 años todavía sea más importante el sector de la automoción. Es decir, ¿qué hemos hecho? Por ejemplo, nada más entrar en el clúster, hicimos un proyecto de diversificación. Primero sectorial, luego de producto, pero luego lo que hemos hecho es de cliente. Entonces, ya GM solo supone el 32% de las ventas de los fabricantes de componentes aragoneses. Hace 10 años estaría en torno a los 70. Porque es que todos han conseguido... El que no está trabajando con Volkswagen, está haciéndolo con Mercedes, con Nissan, con Ford. Eso fue nuestro casi primer proyecto, diversificar sectorialmente. Lo que pasa es que ha sido muy difícil intentar entrar en energías renovables, en ferrovial, en embalaje. Porque nuestros procesos productivos están preparados para series largas y continuas. Entonces no estamos preparados para series cortas y demás. Pero luego al menos sí que hemos diversificado en clientes. Y eso nos ha permitido aguantar mejor la crisis. Pero sí que es cierto. Es decir, al final es que la asociación empresarial debería de poder ofrecer estos servicios a sus socios. Y luego aparte es un fenómeno europeo. Quiero decir que desde luego no es un tema específico ni de Aragón, ni de España, ni de tal. O sea, el nivel clúster que hay en Europa y sobre todo en Norte de Europa es muy importante. No sé si ahí están sustituyendo nuevas asociaciones empresariales. Bueno, los clústeres ya los no han probado a Mesmit, Marshall, Lugman, por ejemplo, que es uno de los padres de los clústeres. Es decir, que ya en los... Entonces es un concepto... ¿Habéis que haya una pregunta aquí? Sí, una cosa muy simple. En lo último que has explicado de que el objetivo vuestro era un objetivo que también es universal en Aragón. de que puesto que estás en el centro de precisamente todo el arco industrial español, el hacerte, como si dijéramos, el punto de apoyo para un montón de productos, no plataformas de investigación y desarrollo tecnológico, sino en las pequeñas pymes, que son las que han soportado generalmente por spin-off de los que la forman, que son personas que han estado trabajando en un departamento técnico, por ejemplo, de electrónica sobre todo, donde han tenido una idea, la han salido a ejecutar y por poco costo que ha supuesto el desarrollo del producto final, se han independizado, ejecutado, siendo motivo de este spin-off, se han encontrado después con un problema muy grave. Es que esa pretensión ha servido para que ese producto, al ser conocido por tantos núcleos con densidad industrial muy superior al de Aragón, se hayan hecho con otro producto muy similar o casi igual y al final haya supuesto la ruina del centro. Y bueno, eso es una cosa que ha ocurrido, que puede estar ocurriendo y que de hecho, si no se tiene en cuenta, no sé de qué manera se puede salvar, podrá seguir ocurriendo incluso a lo mejor en vuestro sector. En nuestro sector más difícil por el peso, porque al final lanzar cualquier tipo de producto requiere de unas inversiones muy elevadas, pero sí que es cierto que en el sector biotecnológico, salud, hay sectores donde se están creando esas spin-offs y evidentemente la única solución es tener músculo financiero para poder lanzar el producto lo antes posible en el mayor número de mercados posibles, porque si no, lo que dices tú se copia y enseguida puedes parar. Es que apuntáis al coche inteligente, eso hoy está en la mesa de cualquier experto en electrónica que conozca un poco el mercado de la automatización, eso se lo ventila en un mes. Ojo, entonces quiere decir que tú estás ahí en Zaragoza... No, 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 me reyo, ventilarse en cuanto al diseño. Ojo, que lo van a hacer evidentemente, un proceso, etcétera, pero que eso tiene que tenerse en cuenta, no vaya a ser que este señor, como está en Zaragoza, pero también está a tiro de Barcelona, y está a tiro de Bilbao, y está a tiro de Madrid, y en un momento de terminos sienten debilidad... Nuestro objetivo es menos ambiciosos, es decir, no creemos que vamos a poder generar una spin-off sobre el vehículo comunicado. Lo que queremos es ver cómo, por ejemplo, un salpicadero va a poder comunicarse con tu teléfono móvil, y poder decir que puede haber un problema en un gancho de sujeción, o cómo un asiento va a poder adaptarse automáticamente, nada más que entras en el coche, porque en tu teléfono tienes tu configuración, y si entra tu mujer, se configura... Es decir, lo que estamos un poco explorando, porque no tenemos empresas expertas en ese tipo de aplicaciones, pero sí cómo puede el vehículo comunicado, el vehículo inteligente, afectar a los productos de nuestras empresas, y qué oportunidades podemos crear. Es decir, si tenemos una empresa que hace un parasol, pues que en función de la inclinación de cómo proyecta el sol sobre el parabrisas, que automáticamente se despliegue el paragrafo. Eso lo que supondrá es el mismo producto tener un poco mayor de valor si podemos conseguir acercar esa tecnología a la empresa dragonesa que fabrica ese componente. Porque desgraciadamente somos una región donde predomina el metal y el plástico. Entonces somos muy buenos haciendo los recubrimientos de vehículos, pero no tenemos empresas que hagan como Robert Bosch ABS o temas de inyección de motores. No tenemos planta de motores, luego no nos hemos especializado en producción de piezas para motores. Entonces lo que hacemos bien son esas dos componentes. Tenía una pregunta. Sí, pero tuviese un detalle. En los miembros del clúster hay empresas que sean competidoras. Realmente son todas muy complementarias. ¿Y cómo se resuelven los problemas de competencia? Código de conducta. No hablamos de temas estratégicos. No hablamos de precios de venta, no hablamos de precios de compra de materias primas. Y evidentemente sí que hay competidores. Tenemos a Lea, que está en Epi, que fabrica el asiento del Open Corsa y a ellos son controles que está en Alagón y fabrica el asiento del Meriva. Y entraron con una semana de diferencia. Y cuando hablaba yo con los gerentes, les avisaba. Digo, no, no, no hay ningún problema. Pero si los dos pueden mandar a sus dos técnicos de calidad, porque están optando un proyecto para Volkswagen y les damos una formación en Formel Q en VDA que ellos no tienen, ¿por qué no beneficiarse de ese punto? Entonces, hay pocas, pero sí que hay empresas que son competidores entre ellos. Si la primera visita la hemos hecho a Lumasa es porque Lumasa no tiene ningún competidor. Es la mayor planta de fundición en aluminio por gravedad. Pero sí que puede ser que si la tercera visita sea a CEFA, pues CEFA no deja entrar a Fabrecia, que fabrica el mismo. Puede haber ciertos problemas. Pero sí que es cierto que elaboramos un código de conducta donde se obliga a las empresas a seguirlo y no hemos tenido ningún problema, pero está vislumbrado la expulsión del clúster en el caso de ciertos incumplimientos. Sí, yo tenía una pregunta también que consiste en que has explicado muy bien el funcionamiento del clúster y los beneficios en términos teóricos, etc. Pero para ejemplificar, has puesto la compra de seguros o ejemplos de este tipo. Pero es también un hábito universitario y investigador como estamos aquí. Lo que te quería preguntar es si podías poner un ejemplo de proyecto de investigación en el cual sin clúster no se hubiera hecho y con clúster sí. Por ejemplo, si me ocurre un CENIT que jamás... No sé si habéis sacado un CENIT gracias al clúster o... Un himnoempresa regional sobre rapid manufacturing, ¿vale? Y donde participaron siete pymes del clúster de automoción. Y el objetivo del proyecto era, uno, concienciar y difundir todas las tecnologías de rapid manufacturing que existen a disposición de las empresas y luego identificar en sus producciones qué piezas, qué componentes podrían ser susceptibles de fabricarse mediante esas tecnologías. Y después, hacer pruebas pilot. Es decir, oye, pues yo soy un moldista, pues mira, este inserto cuando se te rompa en vez de hacerlo por mecanizado tradicional se te puede hacer por... No soy técnico, ¿vale? Pero si conoces que hay distintas tecnologías pues aplicando capa y capa y capa soldando y tienes lo mismo, ¿vale? O un molde antiguo que no tienes ni planos lo podemos reconstruir. O un prototipo que te pide tu cliente que si tienes que hacer el molde y fabricar leñiz igual tardas cuatro meses pero para unas pruebas de aspecto lo podemos hacer por rapid manufacturing. Entonces, ese fue un ejemplo de proyecto que creo que sin el clúster una empresa pyme nunca hubiera... se hubiera atrevido a conocer qué es lo que se le puede hacer. Entonces, se hizo difusión de las tecnologías se le explicaron qué existían y se identificaron dónde de su cadena de valor bien sea en la parte de producción en la parte de imágenes donde podría ayudarle esa tecnología y además se hizo un proyecto con cada empresa como fue una empresa regional participaron 31 pymes de España para que pudieran ver en primera persona cómo se les puede cómo se les puede ir. A parte, bueno porque has querido buscar un tema transversal pero a nivel yo recuerdo como estoy pidiendo los proyectos del plan de competitividad si no hubiera estado el clúster muchísimas de las empresas no los hubieran presentado porque estaban ellos detrás de las empresas las empresas no sabían gracias a qué en aquel momento no sé si estaba Antonio o estabas tú les pasaron a las empresas absolutamente toda la información cómo tienes que presentarlo hicieron un poco de otro de aquí en este sentido y desde ese punto de vista yo creo que al final el retorno cubo para las empresas fue una cosa de decir si no hubiéramos estado aquí no nos hubiéramos atrevido a méternos en este fregado. La parte de gestión de ayudas públicas había empresas que nunca se habían planteado el entrar en convocatorias nacionales también es con la crisis el gobierno decide ayudar al sector y pone un plan con 800 millones encima de la mesa 160 en subvención y 640 en financiación y cuando nos llega la oportunidad lo difundimos y todo el mundo con miedo pero esto qué es hicimos unas memorias conjuntas toda la parte de antecedentes es un poco lo que intentábamos del anteministerio es hablar del sector de la automoción en Aragón lo que podría suponer estos proyectos y demás claro hubo una empresa que recibió una subvención de 1,3 millones de euros me dice tengo para pagarte unos 1300 años de cuotas a ver claro qué hicimos ser pesados o sea cuando habló de motor de ley más de hablaba de lo que estamos nosotros no podemos ejecutar la ley más de pero si podemos ayudarles a traer dinero y a meterles en convocatorias que nunca habían oído y a estar alerta para identificar proyectos de colaboración donde puedan participar y escucharos a vosotros cuando vosotros como ya empezáis a hacer nos demandáis oye tengo este proyecto que me han pedido colaboración a nivel europeo me podéis buscar una pyme que cumpla esto y estos requisitos y que pudiera estar interesada en participar en este proyecto y os la buscamos ¿vale? ese también es un poco nuestra labor estamos en medio de las empresas y de vosotros muy bien ¿hay alguna otra cuestión para David? ¿no? pues vamos a agradecerles todos otra vez a David su presente aquí su fantástica presentación y nos emplazamos para el próximo Ateneo aplausos 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 gracias 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 gracias